Rosa G. Amiñano nos sigue contando peripecias de su vida, sus proyectos de futuro y también me parece que va a cantarnos algo. Eso será una sorpresa que encierra este reportaje presente en su segunda parte. Véanlo. ¿Practica la religión? Practico la religión. ¿Tienes tiempo también de eso? La llevo en la práctica, pero a la iglesia me da tiempo a ir poco. Voy pocas veces, con buena voluntad, incluso paso en días de semana, a veces más que los domingos, pero no soy persona de todas las semanas o todos los días allí metida. Primero hago la obra de caridad antes que no faltara misa. Pues muchos de mis personajes del Rincón me contestan lo mismo que tú. A esta pregunta me dicen que sí, son, pero que no. Practico, pero no estoy allí siempre. O no, no. Que creen, tienen fe, pero no practican. Es al revés, que no practican. ¿Y tú crees que ahora en la juventud eso es perjudiciar el que no den la clase de religión, la asignatura de religión que se haya eliminado? Bueno, el eliminarlo no viene mucho al caso porque cada persona, conforme va la vida avanzando, hace menos caso de eso. La religión ahora mismo o la educación religiosa en la casa se aprende. Y si ahí hay una base, la escuela no importa que la quiten o no. Porque la persona o los críos ya salen de su casa con esa enseñanza. Son muchos días, muchas horas en la casa también, y en la casa se enseña, se ve, se reza, se hace todo eso. Y no hace falta exigir de que en la escuela esté o no esté. Para mí que eso no importa. ¿Cuando tú eras niña te imaginabas que la vida era así, tal y como la estás viviendo, o te has cogido de sorpresa? No te puedo decir, porque de cómo pensaba yo que era la vida, pues no lo sé. Que voy adelante, procuro ir realizando mis sueños, ir haciéndole frente a los problemas que la vida me trae, porque a todo el mundo nos trae dilemas. Y la fuerza está en saberlos afrontar y poder darle solución. Lo que hay que hacer es estudiar las cosas y poder ponerle fin a todo con la mejor salida posible. Mientras no haya un problema de salud, bordo y cosas de esas, los problemas, lo mismo que el dinero, va y viene. Eso. En nuestro penúltimo rincón se trataba de una niña de nueve años. Y yo le preguntaba, ¿tú te asusta la idea de ser madre algún día? Y ella dice que sí, que eso le tiene mucho miedo, mucho respeto. Porque si tú lo hubieras visto, tú hubieras quedado sorprendida, lo mismo que nosotros. Porque de verla tan joven y ella no quiere, no sé, claro que es que le falta todavía capacidad de aguante, el sentimiento maternal, todo eso que ahora tienes tú totalmente desarrollado. Pero me dejó bastante sorprendido cuando me contestó eso, que le tiene miedo a eso, a todas esas cosas. Bueno, primero, que solo se le tiene miedo a lo que no se conoce. Puede ser, sí. Cuando no se conoce, las cosas son más grandes, más oscuras, no se comprenden. Sí. Si le explican las cosas, esa pregunta o cualquier otra, si se va explicando sobre la marcha o sobre cuando preguntan ellos, cualquier pregunta que sea, cualquier problema, es explicárselo lo más sencillamente posible para que ellos lo entiendan y enseñarles a no tener miedo. Porque en verdad no lo podemos tocar. ¿Dónde está el miedo? No lo podemos tocar. Eso, es invisible. Es invisible. Se puede coger... Nos rodea, pero... Mira, nos rodea, nos asusta lo que no conocemos. Sí, sí, sí. No podemos conocer todo, pero si nos dan una explicación o hay cualquier libro que te pueda informar, el miedo no existe. Solamente es el valor de pararse uno frente a frente y decir, esto es un problema que yo tengo que solucionar y tengo que luchar. Por dónde preguntando, buscando, haciendo lo que haga falta y salir adelante. Y toda esa experiencia, por supuesto, los problemas. Sí, sí, sí. Si no hubieran problemas seríamos casi inútiles. Y si no tuviéramos cosas malas tampoco valoraríamos las buenas cuando las tenemos. Muy bien, Rosa. Cuando tú te casaste, dejaste a un lado las amistades y has cosechado otras. ¿Echaste menos a las anteriores? No he desechado ninguna porque yo soy una persona que si conozco, tengo amistades, si no pasa nada o no nos alejamos en la distancia, seguimos, aunque nos veamos menos, es lo que ocurre, que tenemos menos tiempo. Pueden ser ellas, puedo ser yo, pero aunque no tengamos tiempo, volvemos a vernos al año, al mes, a los cinco años y somos las mismas personas. Yo conservo las anteriores y sigo haciendo nuevas. Muy bien, Rosa. Pues hemos aprendido mucho de ti, tienes una sabiduría muy desarrollada y se la estás transmitiendo perfectamente a tu hijo, que es lo que es, son tus pretensiones. ¿Hay algo más que puedas, que si tú tuvieras una varita mágica y se te pudiera conceder, ¿qué es lo que tú desearías? Bueno, pues fíjate que... Es mágica, comprende que es mágica esta varita. Pues no sabría qué pedir. ¿No lo sabría? Primero pido salud y fuerzas para luchar y después de eso no sé si hay algún sueño así maravilloso que yo pueda querer, la verdad es que no pienso en eso. Sí, sí, sí. No pienso en qué deseo, sino en ir solucionando, porque en verdad van viniendo muchos problemas desde hace tiempo y sí me he llevado desengaño con la vida, me he llevado desengaño fuerte, estoy rodeada de muchas historias que tengo que solucionar. Y no me da tiempo a pensar que desearía ni creo que sea tan mágica la vida. Pues lo que eres es una persona maravillosa y que yo estoy muy orgulloso de contar con tu amistad. Entonces el capítulo, ha llegado el capítulo de los saludos. Tú también tienes derecho a saludar, aquí se puede saludar. Saluda a quien quiera porque de golpe va a matar varios pájaros. A ver, venga, saluda a quien tú desees en estos momentos. Pues fíjate que las personas de aquí, les mando un saludo, pero me viene a la mente recuerdos de amigas, amistades que viven fuera del pueblo, que si pudieran verlos también serían para ellos mismos, más sinceros. Deseos de bienestar y salud y que todo les vaya bien. A las personas que conozco, pues que las aprecio y le tomo enseguida el cariño a las personas. Pues nada, en su nombre, saludar a la izquierda, muchas gracias, y por este tiempo que te hemos quitado, y nada, hasta otra ocasión, Rosa, que seas muy feliz. Pues nada, les digo adiós y para mis hijos les deseo, por supuesto, lo que todas las madres, lo mejor y mucho peso. Pues que así sea. Gracias. Gracias.